Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Tips and Streams. Soy su anfitrión, Cocán, y hoy nos subimos al plato con algunas predicciones de la MLB que te harán conectar honrones con tus apuestas. Hemos analizado los números, estudiado los enfrentamientos y encontrado las mejores selecciones para ti. No te pierdas la acción. Suscríbete, da like y repostea para mantenerte al tanto. Vamos a conseguir esas victorias. Y recuerda, todo se trata del amor por el juego. A jugar pelota. Hoy tenemos predicciones para tres juegos de la MLB. La primera predicción de hoy es para el juego entre Colorado Rockies y New York Mets. Los New York Mets están listos para recibir a los Colorado Rockies en el City Field, en lo que promete ser un enfrentamiento interesante. Los Mets, terceros en la NL este con un récord de 47-45, están en ascenso, mientras que los Rockies, en el último lugar de la NL oeste, con un récord de 33-61, siguen teniendo problemas en la carretera. Desglosaremos el juego para proporcionar una predicción precisa. Los Rockies han tenido una mala racha, perdiendo cuatro de sus últimos cinco juegos, incluyendo una derrota en la serie contra los Cincinnati Reds. Su reciente derrota, 1-8 ante los Reds, destacó sus problemas de picheo en curso. Con una era de temporada de 5.58, el cuerpo de lanzadores de los Rockies ocupa el último lugar en la liga, acompañado de un alto whip de 1.54 y un promedio de bateo de oponentes de .190. Han permitido al menos cinco carreras en cada uno de sus últimos cinco juegos. En contraste, los Mets han ganado cinco de sus últimos seis juegos. Su reciente barrida contra los Washington Nationals, donde superaron a sus oponentes 27 en tres juegos, muestra su fortaleza ofensiva. El cuerpo de lanzadores de los Mets ha sido relativamente sólido, con una era de 4.18 y un whip de 1.31, pero su ofensiva ha sido excepcional, anotando al menos seis carreras en tres juegos consecutivos. En los enfrentamientos directos, los Mets tienen un récord de 7-3 contra los Rockies en sus últimos diez enfrentamientos en el City Field. Los Mets también han sido exitosos contra la línea de carrera, cubriendo en seis de sus últimos diez juegos en casa como favoritos. Por el contrario, los Rockies han tenido problemas en la carretera, con un récord de 2-8 contra la línea de carrera en sus últimos diez juegos fuera de casa. Los Rockies iniciarán con el lanzador derecho Tanner Gordon, quien tiene un récord de 0-1 con una era de 7.11 y solo cuatro ponches en su única aparición esta temporada. La falta de experiencia y el debut difícil de Gordon son malas noticias para Colorado. Los Mets contrarrestarán con el lanzador zurdo Sean Manaea, quien tiene un récord de 5-3 con una era de 3.43 y 87 ponches en 17 apariciones esta temporada. La reciente forma de Manaea ha sido impresionante y su familiaridad con los Rockies, contra quienes tiene una era de carrera de 4.85 en sus últimos cinco comienzos, le da a los Mets una ventaja significativa. La ofensiva de los Mets, con un promedio de bateo de .249 y un porcentaje de envasado de .320, ha estado en excelente forma. Francisco Lindor y Pete Alonso han sido contribuyentes clave con 16 y 18 honrones, respectivamente, y un total combinado de 97 carreras impulsadas. El poder de bateo de los Mets, reflejado en su porcentaje de slugging, que ocupa el cuarto lugar, será crucial contra el inestable cuerpo de lanzadores de los Rockies. La ofensiva de los Rockies, aunque tiene puntos brillantes como los 14 honrones y 45 carreras impulsadas de Ryan McMahon, ha sido inconsistente. Su promedio de bateo de equipo de .144 y el porcentaje de envasado de .305 indican dificultades para proporcionar suficiente apoyo de carreras. El bullpen de los Rockies ha sido abismal, con una era de 5.58, la peor de la liga, lo que agrava sus problemas defensivos. El bullpen de los Mets, aunque no es estelar, ha sido mejor con una era de 4.18. Las métricas defensivas también favorecen a los Mets, que han cometido menos errores y tienen un porcentaje de fildeo más alto en comparación con los Rockies. Jugar en el city field le da a los Mets una ventaja distintiva. Su familiaridad con su estadio, junto con su reciente forma, inclina la balanza a su favor. Se espera que las condiciones climáticas sean favorables, con cielos despejados y temperaturas suaves, ideales para un juego con muchas carreras. Basándonos en este análisis exhaustivo, los New York Mets están bien posicionados para ganar este juego de manera convincente. El marcado contraste en la calidad del picheo, la potencia ofensiva y la forma reciente apuntan a una victoria de los Mets. La jugada recomendada es tomar a los New York Mets menos 1.5 en la línea de carrera. Además, considerando el aumento ofensivo de los Mets y el pobre picheo de los Rockies, apostar por más de 9 carreras totales es una apuesta fuerte. La capacidad de los Mets para explotar la inexperiencia de Gordon y la sólida forma de manaea contra una alineación de los Rockies en apuros hace que este sea un resultado de alta probabilidad. En resumen, el reciente auge de los Mets y las continuas luchas de los Rockies hacen de este un juego donde Nueva York debería dominar. La predicción es que los Mets cubrirán la línea de carrera en menos 1.5 y habrá un juego de alta puntuación con el total, superando las 9 carreras. La segunda predicción para hoy es para un partido entre las Miami Marlins y Cincinnati Reds. Hoy, los Miami Marlins se enfrentan a los Cincinnati Reds en el Great American Ballpark en un duelo entre dos equipos que buscan mejorar sus posiciones. Los Marlins, con un récord de 32-61, desafiarán a los Reds, que han tenido un desempeño ligeramente mejor con un récord de 45-49. Ambos equipos han mostrado destellos de potencial, pero han sido obstaculizados por inconsistencias. Johnny Chirinos será el abridor para los Marlins. A pesar de sus apariciones limitadas, Chirinos ha mostrado promesa, permitiendo 9 carreras en 19.1 entradas lanzadas. Tiene un porcentaje esperado de slugging de oponentes de .379, una tasa de golpes duros de 33.9 y una efectividad esperada de 3.58. Su habilidad para inducir contactos débiles ha sido destacada, dificultando a los oponentes impulsar carreras contra él. Sin embargo, Chirinos se enfrenta a una tarea difícil con la ofensiva de Miami, que ha sido mediocre, promediando solo 3.48 carreras por juego. Jazz, Chisholm Jr. y Brian de la Cruz son los pocos puntos brillantes en una alineación que lucha por encontrar su ritmo. Con un promedio de bateo de equipo de .230, ubicado cerca del fondo en las principales categorías ofensivas, los bates de los Marlins han sido un obstáculo significativo. Carson Spears será el abridor para los Reds, con una respetable efectividad de 3.64 en 9 juegos. Spears ha permitido 19 carreras en 42 entradas, con una tasa de golpes duros de 36.0 y una tasa de bases por bolas de 5.0. Su efectividad esperada de 3.87 indica su capacidad para limitar el daño de manera efectiva. El bullpen de los Reds también lo complementa bien, con una efectividad de 3.33 en casa. Spears se enfrentará a una alineación de los Marlins que ha luchado mucho en la carretera, bateando un mísero .122 y promediando solo 3.49 carreras por juego. Dados estos datos, Spears está bien posicionado para controlar el juego de manera efectiva. La ofensiva de los Marlins ha sido pésima, ubicada en el puesto 29 en carreras por juego y con una línea ofensiva de .930, .281, .349. En la carretera, estos números bajan aún más a .922, .263, .331. Los juegos recientes no han sido amables con Miami, que ha logrado solo 7 carreras en sus últimos 3 juegos. Sus dificultades en la carretera se ejemplifican en su incapacidad para rendir bajo presión, especialmente con corredores en posición de anotar. Los Reds, aunque no significativamente mejores en general, han mostrado resiliencia, especialmente en casa. Tienen una línea ofensiva de .128, .304, .385, con un ligero aumento en casa a .124, .304, .380. A pesar de su ofensiva de media tabla, el bullpen de Cincinnati ha sido destacado, con una efectividad de .3.33 en casa. Los Reds también han sido efectivos para limitar a sus oponentes, como lo demuestra su diferencial de carreras de .10 en casa, que es un mejor indicador que su récord general. Los enfrentamientos recientes entre estos equipos han tendido a ser de baja puntuación, con el picheo a menudo dominando la narrativa. Ambos equipos han enfrentado desafíos para generar una ofensiva consistente. Las dificultades de los Marlins en la carretera y el picheo relativamente fuerte de los Reds en casa sugieren un juego de baja puntuación. Las lesiones significativas que podrían impactar el juego incluyen al lanzador de los Reds Brandon Williamson, hombro, y al relevista Ian Gibout, antebrazo, ambos programados para sesiones de bullpen pronto. Los Marlins no tienen nuevas lesiones importantes, manteniendo el statu quo de su alineación luchadora. La línea de apuestas para este juego tiene a los Reds como favoritos con una diferencia de 1.5 carreras y el margen total de carreras se establece en 9.5. Dado el análisis detallado de los problemas de picheo y ofensiva de ambos equipos, la predicción aquí es que el total de carreras se mantendrá por debajo de 9.5. En resumen, tanto los Miami Marlins como los Cincinnati Reds han mostrado ineficiencias ofensivas que, combinadas con un picheo efectivo, sugieren un juego de baja puntuación. Las tendencias y estadísticas apoyan firmemente la apuesta por el menos. Voy a apostar a que el total de carreras se mantendrá por debajo de 9.5 en el juego entre los Miami Marlins y los Cincinnati Reds, la combinación de un débil desempeño ofensivo de ambos lados y sólidas actuaciones de picheo apunta a un juego donde las carreras serán escasas. La tercera predicción para hoy es para un partido entre las Kansas City Royals y Boston Red Sox. Mientras los Kansas City Royals se preparan para enfrentarse a los Boston Red Sox en el Fenway Park, se espera un emocionante enfrentamiento. Los Royals, terceros en la división central de la Liga Americana con un récord de 51-43, llegan a este juego después de una victoria por 8-5 contra los St. Louis Cardinals. Por su parte, los Red Sox, también terceros en su división, la división este de la Liga Americana, tienen un récord de 50-41 y vienen de asegurar una victoria en casa por 7-0 contra los Oakland Athletics. Kansas City confiará en su joven zurdo Cole Reagans. Reagans, con un récord de 5-6 y una efectividad de 3.28, ha sido una pieza clave para los Royals esta temporada. Su promedio de bateo en contra de .122 es una prueba de su capacidad para controlar el juego y su actuación de 7 entradas y 2 carreras permitidas contra los Colorado Rockies subraya su fiabilidad. Boston responderá con el derecho Cooper Criswell, quien tiene un récord de 3-3 con una efectividad de 4.15. En su última salida contra los New York Yankees, Criswell lanzó 4 sólidas entradas permitiendo solo 2 carreras. Su habilidad para limitar los jonrones, habiendo permitido solo 6 esta temporada, será crucial contra una potente alineación de los Royals. Ofensivamente, los Royals están liderados por Bobby Witt Jr., quien batea para .325 con 122 hits y 62 carreras impulsadas. Salvador Pérez añade potencia a la alineación con 16 jonrones. El promedio de bateo del equipo es .247, con un porcentaje de slugging de .406, demostrando su capacidad para anotar en momentos clave. Los Red Sox, liderados por Rafael Devers con un promedio de .92, 21 jonrones y 58 carreras impulsadas, tienen un ataque equilibrado. Jaren Duran, con 107 hits, fortalece aún más su ofensiva. El promedio de bateo del equipo de Boston de .253 y el porcentaje de slugging de .421 destacan su consistencia ofensiva. Comparando las estadísticas de casa y fuera, los Royals batean para .123 en la carretera, mientras que los Red Sox tienen un promedio de .252 en Fenway, anotando 4.9 carreras por juego. El bullpen de los Royals tiene una efectividad de 4.06 fuera de casa, mientras que el bullpen de los Red Sox tiene una efectividad de 3.73 en casa, indicando su capacidad para cerrar los juegos. Históricamente, Kansas City ha tenido dificultades en Fenway, perdiendo 4 de sus últimos 6 juegos en Boston. En los últimos 5 enfrentamientos en Fenway, los Red Sox tienen una ventaja de 3-2, mostrando su dominio en casa. Ambos equipos están relativamente saludables, sin lesiones importantes que se esperen para afectar el juego, estableciendo las bases para un enfrentamiento reñido. Desde una perspectiva de apuestas, la línea favorece a Kansas City por 1.5 carreras, con el Over-Under establecido en 9.5 carreras totales. Considerando el poder ofensivo y los enfrentamientos de lanzadores, el Under parece una apuesta plausible. Analizando el enfrentamiento de lanzadores, Ragans ha sido confiable, pero ha mostrado algunas vulnerabilidades recientes. Criswell, aunque no ha lanzado en las mayores desde mediados de junio, ha sido constante en sus salidas. Como maneja en cada lanzador, la alineación opuesta será crucial. El bullpen de Boston, clasificados este segundo en efectividad, y Tom Mineno en whip, ha sido efectivo para cerrar los juegos. El bullpen de Kansas City, aunque menos dominante, ha mostrado resiliencia, pero necesitará estar en su mejor forma contra los Red Sox. Defensivamente, ambos equipos son comparables, con porcentajes de fildeo y capacidad para hacer dobles jugadas similares. Las dimensiones únicas de Fenway también podrían favorecer ligeramente a los Red Sox. En conclusión, dado el reciente rendimiento de los Red Sox, su ventaja de jugar en casa y la efectividad de su bullpen, tienen una ligera ventaja en este enfrentamiento. Aunque los Royals han sido fuertes, su rendimiento en carretera deja algunas dudas. En resumen, los Boston Red Sox, aprovechando su impulso actual y las condiciones de jugar en casa, deberían ganar un juego cerrado. Estoy apostando por los Red Sox a más 110. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.